No lo entiendes, ¿verdad, Rhys? Esta guerra podría haber acabado pronto y sin complicaciones. Entrar, tomar promicia y convertir a Atlas en una filial de Maliguan. Después te daría el puesto de vicepresidente de bebidas playeras. Todos saldríamos ganando. ¡Así funciona! ¡Así lo ha hecho siempre! Tenías algo especial, Rhys. ¡Yo lo vi! ¡Tú le devolviste la vida a esta empresa de pacotilla! Contigo en la familia podríamos haber convertido Maliguan en todo un monopolio universal. ¡Tú y yo! ¡Hermanos! ¡Vendiendo las únicas armas disponibles en las seis galaxias! Pero yo te di la mano y tú me escupiste en ella, Rhys. Ahora ya no somos familia. Ahora somos rivales. ¡ centgritos, por la vida! ¡ narcotrador! Unos medios rebeldes. Unos medios rebeldes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen movimiento también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya esta! ¡Mierda! Toca matar. Gracias, ya te llamaré. ¡Distraerte! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Estúpida tecnología cero! ¡Suscríbete! 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 Aquí tienes un fragmento de la llave de la cámara, como te había prometido ¡Dejo los haikus! Pentámetro hallmico No, ¡demasiado! ¡Muy bien! Ese es el tercer y último fragmento de la llave de la cámara Tráemelo a Sancho Arí para que pueda completar la llave. 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 Eres muy amable. Disciplina, escabellina y cafeína. ¿Sabes? Una vez le estipe una cosa de estas a un paciente. Si estás esperando por una piruleta. ¡Espera en otra parte! Todo va sobre ruedas. ¡Venamos por aquí! ¡Aviso! Un grupo de soldados de Maliguan ha fortificado la rampa de acceso. Para pasar, habrá que acabar con ellos. Voy a enviar soldados de Atlas para que echen una mano. Me has leído el pensamiento, Riz. Busca cámaras, asegura la rampa y ábrete camino. Desea que su líder ha muerto. Estos soldados siguen luchando. Volvemos a riesgo de la muerte. ¡Fuego! ¡Vení, chichas! ¡Muera! Me alegra volver a verte. ¡A luchar! ¡Fue-fe! 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 Buscas la senda, que abriré camino con mi espada Oye, BC, ¿sabes qué mola más que un potenciador? ¡Un puto potenciador triple! Tráeme esa preciosidad ahora mismo, está detrás de la barrera A la cámara Dile hola a Maya, nos conocemos Dile hola a Maya, nos conocemos Dile hola a Maya, nos conocemos De par en par, ¿lo he dicho bien? Eh, Ellie, nos gustaría llegar a la cámara de una pieza ¿Qué tienes? Cielo, llevaba mucho esperando que dijeses algo así ¡Prepárate para el proyecto peras! Maravilloso Oh, Ellie, no cambies nunca Conduce tú, yo necesito las manos libres Vamos a pinchar algo de música A ver qué tiene Ellie por aquí Clásico ¡Hombre, superfan! ¿Y esas prisas? ¿Vas a algún sitio? ¿No te importa si... No sé, si retransmito tu ubicación a todos los tarados del planeta No, ¿en serio? Genial, porque iba a hacerlo de todos modos No te rayes por ella Está controlado Como en Hacenas, ¿verdad? ¡Más a caso! ¡Más a caso! ¡Prepárate para las minas! ¿Qué pasa, hermanos y hermanas? Hoy tengo una retransmisión sorpresa Los taquecámaras van a intentar fijaros la cámara que tenéis justo debajo de vosotros ¿Vais a permitírselo? ¿O vais a enseñarles lo apilados que tenéis los dientes? ¡Gracias, slacos! Casi que esto iba por vosotros ¡Aquí vienen! ¡O a por ellos! ¡Acércame y los reventaré! ¿Qué pasa? ¡Aquí! Loquean espacios. Si queremos despejar el camino, antes tenemos que librarnos de estos tarados. Adiós. ¡No os rindáis! ¡Taiji, creen vosotros! Enemigos, prepárate. Vaya, vaya, están ardiendo. No pasa nada, nos volveremos a ver en la gran cámara. Hasta entonces, haced que esos ladrones paren por lo que le han hecho a vuestra familia. Si me acercas a la entrada, despejaré el camino. ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¡Hay malos delante! ¡Vamos! 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 ¡Nos quedamos sin carretera! ¡Vamos! 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 La stockondición de tren está delante! ¡Me alegro de verte, pequeño! Espero cáteo duro, qué amoroso. Siente la sed de sangre Mierda, ya están aquí Eso es, zurullos andantes Nuestros seguidores ya peinaban la ciudad en busca de la cámara desde antes de vuestra llegada Ingenuos ¿De verdad creíais que nos íbais a adelantar? No te preocupes, busca cámaras La llave es nuestra, así que la cámara también Veo a su brisa ¡Amerigüedad! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Estoy muerto! ¡Lo sentiremos! ¡No! ¡No voy a mí soplir! ¡Está en el pie! ¡Señor Runa! ¡Ándeme del pie! ¡Bien! ¡Señor Runa! ¡Tadol! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Tires eventos y daces de camino al trabajo sin que nadie le moleste. ¡Está! ¡Está! ¡Estación Apollyon! ¡Aromatice el vagón del tren con su fragancia anal! Deje que nuestros limpiaculos le brillan en las posaderas. ¡Venga! ¡Conocer la muerte! ¡No! ¡No! ¡Gracias!